Hola, bienvenidos al canal Planeta Mar. Primer día de verano, con la playa llena de gente. Aquí podemos ver, me mantengo lejos por prudencia, pero vemos que nadie lleva mascarilla. Absolutamente nadie de las decenas de personas que se ven desde aquí. Aquí nadie lleva mascarilla, todos bañándose felices, un día maravilloso. Vemos que la naturaleza impone su tiempo. La gente aquí viene cuando el mar es hospitalario, cuando es divertido para los niños para jugar, cuando no entraña peligro. Fijaros, parece como una piscina, no tiene olas. Hoy no está demasiado fría, porque el viento es intermedio. Aquí le llaman levantichón, que es una combinación entre el viento de Levante, que viene del fondo del Mediterráneo y de África, y el viento de Poniente, más frío, que viene del Atlántico, pues hay una combinación. Cuando el viento no se decide, le llaman aquí levantichón. Vemos la banderita que viene del mar, o sea, tiene más componente de Levante, pero no consigue que haya oleaje, o sea, un levante muy flojo. Está el agua formidable y la gente se lo está pasando en grande. Es el primer martes, en realidad, del verano, porque ya no hay clase, los niños pueden estar aquí jugando, no tienen actividades, ni deberes, ni nada. Bueno, pues fantástico, es una alegría ver que aquí no hay virus que valga. Aquí, los virus que da el agua de mar son los virus que son buenos para la vida y que nos equilibran. Me gusta decir que los virus son los padres. La vida viene de las células primigenias, las bacterias primigenias. Ya entonces, en el precámbrico, hace 3.000 millones de años, ya había virus. Y son los virus, se supone que son los mismos que están en el mar y que siguen estando y que nos resetean cada vez que bebemos el agua de mar o nos bañamos en ella. Y parece como si estas personas que no conocen a Quintón, parece como si lo intuyeran. Y nadie sufre aquí del bioterrorismo que nos quieren promocionar. Si hay distancias de seguridad, bueno, pues supongo que alguna autoridad viene de vez en cuando a imponer ciertas distancias entre los grupos, pero vemos que el ambiente es muy relajado. Ningún terrorismo. Pues nada, a disfrutar de la tarde de playa. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.